Ni la cadena perpetua ni las prisiones preventivas son suficientes para hacer que estos monstruos reculen. De lunes a viernes a las siete y treinta. Hay que revisar su tesis y le aseguro que está peor que Castillo. Se siente intocable. Juliana Oxenfor busca dar respuesta a las interrogantes que se generan en nuestro acontecer diario. Lo que necesitamos ahora es hacer una reforma política y electoral. ATV Noticias al estilo Juliana. Después de Fugitiva en ATV. ATV Noticias al estilo Juliana.